Con la llegada de las lluvias ha podido ser más notable la falta de mantenimiento de la que carece el edificio administrativo del municipio de Dolores Hidalgo y es que grandes goteras, parches de humedad y el desprendimiento de plafones que conforman el techo de este lugar reflejan la poca tensión que se le ha tenido al edificio que es ocupado por las autoridades municipales. Fue hace un par de meses que uno de los cristales que formaba parte del domo que se encuentra en el centro de este edificio cayó hasta el piso dejando en su lugar un gran hueco. Fue al comienzo de esta semana que llegaron las primeras lluvias del año, cuando los primeros problemas comenzaron a presentarse ya que el agua de las lluvias entraba por el gran agujero que dejó el cristal. Aunque ya se colocaron bolsas y pedazos de madera en el lugar, también en los pasillos del segundo piso de este edificio se aprecian pequeños huecos en donde solían encontrarse cuadros de plafón que solían formar parte de la techumbre de este lugar así como grandes parches de humedad que se aprecian por los alrededores del edificio sin dejar a un lado las goteras. Poco a poco este lugar se cae en pedazos, gracias a la despreocupación que se ha tenido por mantenerlo en buenas condiciones. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Regina Luna.